Muy bien señores, hoy es jueves, hoy es un día especial porque hoy, como cada jueves, tenemos ya a la doctora Andrea Manjarres, ¿verdad? Conectada. Nuestra psicóloga Andrea Manjarres viene a hablarnos del estrés laboral y el estilo de vida saludable. Así es que, Yerlian, atención, mucha atención. Excelente. Buenos días, Andrea, ¿cómo te va? No se escucha. No tengo audio acá. Muy buenos días. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, me acaba bastante lluvioso el día, pero muy bien. Feliz de poder seguir reflexionando con ustedes de temas muy importantes. ¿Hay un nuevo término ahora que se está usando para el manejo? Para esa parte del estrés laboral y es la parte del burnout. Bueno, pensé que no estaba, que no escuchaba. Le decía a los muchachos que hay, perdón que le interrumpa, que hay un nuevo término que se está utilizando para el estrés, no sé si lo he escuchado, para el estrés laboral. Burnout. Ajá, sí. Este término realmente lleva más de 15 años utilizándose, pero como enfermedad fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo. O sea, antes decía, se decía, es un síndrome, ¿cierto? Es un conjunto, pero no se reconoce como una enfermedad per se. Entonces fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud recientemente. Incluso la incluyeron en la última versión del manual diagnóstico de enfermedades mentales, el CIE-11, desde el año pasado. Sí, entonces, aunque si bien es algo que viene investigándose hace muchos años, digamos que con el avance en la investigación se ha hecho absolutamente necesario la inclusión de esta como una patología. Entonces, súper importante que hablemos porque incluso algunas veces lo hemos comentado hasta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde, por ejemplo, muchos maestros y cada vez más jóvenes han perdido la vida en las aulas, incluso de manera repentina o bastantes situaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando allí, no? Entonces es importante que empecemos a reflexionar y a entender, por ejemplo, qué es este síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es en español, ¿verdad? Básicamente es un estado de agotamiento crónico, ¿sí? No es un día que yo esté cansado, no. Ya eso es como me siento permanentemente en términos físicos, emocionales y mentales. Un agotamiento crónico, ¿qué está asociado a qué? Al contexto laboral, ¿sí? Entonces, no es que cualquier cosa lo detona, no. Específicamente el trabajo. Acá hay una reflexión muy importante. Vemos que en muchas de las descripciones de los cargos de hoy en día dicen tolerancia al trabajo bajo estrés. A trabajar bajo estrés. Se supone que esto debe ser algo puntual. Supongamos algo, que soy contable, ¿sí? Y entonces a final de mes siempre hay que hacer el cierre contable. Pues claro, a final de mes, esa última semana, va a haber más estrés, ¿sí? Porque hay unos requerimientos, unos informes, unas cosas que hay que enviar. Soy docente. Pues claro, a final de semestre, que vienen todos los finales, que toca publicarle a los estudiantes, hay mayor cantidad de trabajo. Entonces, está bien si son situaciones puntuales en algunos momentos que se manejen altos niveles de estrés, mayores niveles de exigencia, largas horas de trabajo. Ok, esto lo podemos manejar en términos de salud física, salud mental, o sea, salud integral. Pero cuando esto se constituye en el día a día, enferma el ser humano. Es verdad que el trabajo nos dignifica, que el trabajo es maravilloso, especialmente cuando uno trabaja en lo que le gusta. Los que tenemos la fortuna de vivir locamente enamorados de nuestro trabajo. Yo siempre digo la psicóloga y la docente más feliz de la abuelita del mundo. Pero a pesar de ese gusto, de esa pasión por ese trabajo, por ese quehacer profesional, necesitamos tener pausas, ¿sí? Necesitamos, es fundamental. Veamos algunos de los síntomas para que tengamos claro cuándo podemos estar hablando de burnout. La parte del agotamiento, como lo dijimos, es fundamental sentir la autoestima negativa, poca realización personal. O sea, estoy muy centrada en lo laboral, pero en los otros aspectos de mi vida personal, vida familiar, salud, vida social, no estoy muy desarrollada. He estado permanente como nervioso, soy como alterado, porque de hecho esto está asociado también a la ansiedad, ¿eh? Dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, irritables, a veces ya está la persona que no se le puede decir nada. Dolores de cabeza, eso es de los más comunes. Frecuentes, ¿no? No es que un día me dé un dolor de cabeza, no. Dolor de cabeza frecuente, taquicardia, ese corazón así a mil. Insomnio, no puedo ni dormir pensando en todo lo que tengo que trabajar. Bajo rendimiento laboral. O sea, llega un momento ya cuando el burnout está muy alto que indiscutiblemente afecta el desempeño. Ausentismo, precisamente a veces por este asunto. Aburrimiento. Impaciencia. Y una comunicación deficiente. Acá hay que clarificar que hay dos tipos de burnout, ¿sí? Un burnout que es activo y es cuando la persona está muy involucrada y comprometida con su trabajo a pesar de que está en burnout. Está todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando a pesar del cansancio, del dolor, de la enfermedad, de la frustración. Está ahí trabajando. Y también hace referencia a que hay otros elementos que pueden estar influyendo. Y un burnout pasivo, que es cuando ya la persona ha llegado a un punto en que empieza a desarrollar apatía por su trabajo. Y ya baja, ahí es cuando bajan los niveles de rendimiento laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, y esto es importante que lo entendamos, en República Dominicana hay una regulación con relación a los riesgos laborales. No solamente los riesgos laborales físicos. Ah, que las personas tengan que utilizar calcos, guantes, los bienalistas, los... No, sino también hay riesgos laborales psicosociales. Y dentro de los riesgos laborales psicosociales se encuentra el burnout. Y se supone que las empresas que tienen más de 25 empleados deben tener un comité mixto de seguridad laboral. Ese comité mixto de seguridad debe tener políticas claras, programas para enfrentar, para prevenir cualquier tipo de riesgo, pero no solamente riesgo físico, sino también el psicosocial. O sea, ¿quién es el primero que debe tener compromiso frente a evitar el burnout? Las empresas, grandes o pequeños. No importa que no tengamos los 25 empleados, que no tengamos comité mixto de seguridad, como lo señala la ley, porque el tamaño no nos da. Pero sí tenemos que tener ese comité mixto de seguridad. Ojo con algo, muchas veces los que tienen burnout empieza desde el dueño de la compañía, ¿sí? Desde el dueño de la empresa, sea grande o pequeña. Desde el pequeño colmado que de pronto pueda haber, ¿cierto? Hasta grandes corporaciones. Porque desde luego nosotros a veces somos esclavos de nosotros mismos y nos imponemos cosas, aunque seamos dueños de la empresa, del negocio en el que estamos. Entonces, tiene que haber un claro compromiso por parte de la empresa. Tener pausas activas durante el día. O sea, que la persona pueda tener, no solamente tal a la hora del almuerzo, sino, oye, me puedo parar tranquilamente cinco minutos a mitad de la tarde, a mitad de la mañana, a tomar agua, a tomar un café, a hacer estiramientos. Esto tiene que ver mucho con las pausas activas. Sí, breves estiramientos, por ejemplo, del cuello, así de los hombros. Entonces, porque esto no solamente es una cuestión de postura, esto también genera tensión. Todo esto se tensiona, va subiendo y miren que ahí se generan las cefaleas o dolores de cabeza. El tener claro los límites de las responsabilidades de los colaboradores, los horarios, ¿sí? Muchos de nosotros estamos en modalidades híbridas o en teletrabajo. Entonces, tener cuidado de que estoy en teletrabajo no quiere decir que yo estoy disponible 24-7. Que me pueden llamar a las 8, 9, 10 de la noche, sábado, domingo, feriado. No, tener límites frente a los trabajos. Yo sé que hay algunos trabajos que exigen cierta flexibilidad, pero de todas maneras tiene que haber periodos de descanso y en la que la persona se puede desconectar totalmente. Los periodos de las vacaciones son importantísimos. Esto de que hay que me paguen vacaciones no es tan bueno. Chévere recibir el dinero, desde luego a todos nos cae bien, la vida está cara y demás. Pero más caro sale, si yo pido que me paguen esas vacaciones, yo no tomo mis vacaciones y después me enfermo y tengo que pagar un montón de dinero, medicamentos, médicos, psicólogos. Entonces, es mejor yo tomar mis vacaciones en las que realmente me pueda desconectar. Ojo, desconectarme. No es que de todas maneras tengo que irme con la flota de la empresa, tengo que responder, tengo que revisar. Ay, que no hay nadie, nadie que sabe de eso. Entonces, cualquier cosa me llaman a mí. Necesitamos, tenemos el derecho y la obligación con nosotros mismos de desconectarnos. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Si la empresa incluso requiere comunicación con nosotros, es muy importante que tengamos una flota y aparte otro celular para nuestra vida personal. Para que nosotros podamos decir, hoy es domingo, apago este aparato y me concentro en mí, en mi familia. Si voy a una iglesia, si hago deporte, en otras áreas de la vida que son supremamente importantes. Otra cosa fundamental para el manejo del estrés es la distribución de cargas dentro del equipo de trabajo. El manejo del clima laboral, clima, el ambiente. Si es un ambiente pesado, si hay discusiones, si es tenso, si hay desconfianza, pues eso aumenta desde luego los niveles de estrés. Y yo quiero que ustedes, señores empresarios, estén claros de que acá también está en juego la vida, la salud y algo que a usted le importa mucho, que es la productividad de sus empleados. Si sus empleados, desde luego, no están en salud, y esto, salud física y salud mental, si no tienen adecuados manejos de estrés, pues no les van a rendir lo que ustedes esperan que rinda. Entonces, a veces es mejor contratar otro empleado para que se distribuya en el trabajo y realmente sea justo para todos. Entonces, le van a rendir más. Los niveles de productividad en su empresa van a ser mucho más visibles. Entonces, tener ese guiado de conciencia, tener espacios en los que, por ejemplo, hay una pausa, los empleados no pueden ir a la casa, ni a la hora del almuerzo. Que es un lugar cómodo para que ellos puedan disfrutar de sus alimentos, quizás tomar una breve siesta de 10, 20 minutos. Yo no sé incluso si ustedes saben cuál es el origen del karaoke. Porque precisamente en Japón fue una estrategia para manejar el estrés, pausas activas. Empezaron a cantar y lo empezaron a utilizar como una estrategia de pausa activa para los colaboradores, 20 minutos entre turnos, para que fueran cantando, distrayéndose, riéndose. Que eso les iba a ayudar muchísimo y ayuda mucho a subir los niveles de productividad cuando hacemos pausa. Un empleado que se sienta ahí, no va ni al baño, no le rinde igual que el que tiene la posibilidad de tomarse una pausa de 5 minutitos, cada 2 horas, o por lo menos una pausa en la mañana y otra en la tarde, 10 minutitos, ir al baño, tomar un café, charlar, sonreír, respirar. Lo necesitamos porque los niveles de atención de los seres humanos, la capacidad de concentración va bajando. A usted, querido colaborador, cada uno de nosotros tiene un gran compromiso con nuestra salud. El trabajo es importante, es cierto, es verdad que muchas veces no está tan fácil conseguir empleo, eso también es verdad. Pero también es verdad que la salud no se consigue por ahí, no la venden, ¿sí? La salud y la vida es nuestra principal bendición y recurso. Si no hay vida y salud, pues lamentablemente nosotros no vamos a poder trabajar, ¿sí? Este mantener de manera crónica estos niveles de estrés generan también, este burnout y demás, desembocan en otro tipo de enfermedades, tanto de salud mental como de salud física, ¿sí? Ah, el que es diabético, o sea, le dispara a esa diabetes, el que es asmático, el que es hipertenso, genera alergias, a un montón de enfermedades, todas las que son de carácter inmunológico especialmente. Si nos damos cuenta, nos dicen, ah, es que hay un factor psicológico y por eso el médico siempre nos dice, ¿y usted cómo está con el estrés? La gente se molesta, ah, pero el médico, todo el estrés es el estrés. Sí, fijémonos en esto, ¿sí? Fijémonos en eso. Pausas, manejo equitativo de los tiempos, ejercicio, alimentación saludable, debe ser el compromiso primero de cada uno de nosotros con nosotros mismos y aprender a decir no. No, aprender a decir no puedo, no puedo, tengo mucho trabajo, lo siento, tengo una actividad familiar, aunque a veces el dinerito cae bien y lo sé, ¿sí? A veces me he puesto a pensar, caramba, digo que no, sí tengo que decir que no, porque hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Esto es un tema que yo he hablado hace mucho tiempo, ¿sí? Como psicólogos siempre lo abordamos y ahora se aborda más todo esto del cuidado del cuidador, porque especialmente en las investigaciones se habla del burn-out en dos tipos de profesionales y trabajadores. Los de educación, todos los que somos maestros, bien sea primaria, secundaria, preescolar, educación superior, y los empleados de la salud, médicos, enfermeras, asistentes, por también los cambios de los horarios, el trasnoche, todo esto, la carga emocional que hay en ambos tipos de cargos. Entonces, muy especialmente tienen que haber políticas sobre estos dos. Yo acá incluso le hago un llamado a nuestras autoridades para que para el sector tanto público como privado se haga mayor veuría, vigilancia, de que se creen programas de prevención del burn-out. En mi caso, además de esto, les digo algo, no sé si ustedes recuerdan, pero mi, que era mi pareja, Martín Chanel, falleció en el 2019. Para mí, una de las razones por las cuales Martín tuvo su situación de salud fue precisamente el burn-out, la falta de descanso. No sé si tienen alguna pregunta o comentarios del estudio. Doctora, muy válida sobre todo las recomendaciones. Cuando le escuchaba a usted, pensaba en Amado, sobre las medidas que hay que tomar, como hacer deporte, tomar agua, ir a la iglesia, algo así usted sugería. Pero creo que sí que necesitamos bajarle un poquito, darle un giro al estilo de vida, porque el tema del estrés que Amado decía, y cómo que eso, cómo que eso no es verdad, está impactando y afectando mucho la ciudad de la población. Es alarmante. Qué muy válido su tema en el día de hoy, de verdad. Muy bueno. No, ya Amado, qué bueno, como incrédulo a un doctor. No, no, porque yo estoy... ¡Incrédulo! Y tanta gente con infartos hoy en día, y con un montón de enfermedades, y van al médico y no se dan cuenta que es lo que es... No, no, mira, no, mira, Andrea, yo estoy teniendo una situación y es que tengo un cierto nivel de ansiedad cuando voy a los tribunales, porque aunque los abogados no hacemos con nuestros clientes un contrato de resultados, sino de medios, pero el resultado para nosotros es importante. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, yo tengo en todos mis casos que estoy manejando, yo nada más tengo un cliente preso o dos clientes presos, tú dices, caramba, estamos hablando de un buen resultado, pero con la situación que hay en este país con el tema de la judicatura, mora judicial, decisiones que uno a veces no las comprende, no las entiende, uno tiene cierta aprehensión, ¿tú entiendes? Eso yo lo siento muy a menudo. Ahora, después que yo me monto en el carro del proceso, como que me tranquilizo, como que me siento como pez en el agua y sigo nadando, pero me da algún cierto nivel de ansiedad, te lo confieso. Claro, y es importante, y debe de incluirse, que incluso lo mencionaba la semana pasada, el desarrollo de la inteligencia emocional en todo el mundo. O sea, todos tenemos que saber cómo manejar esas situaciones y mira más la cuestión, no es decir, tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada, hay que vivirlo. O sea, me siento ansioso, ok, me voy a dar unos minutos, cinco minutos, para sentir la ansiedad, no pasa nada, tengo miedo al fracaso, tengo ansiedad, lo voy a sentir, no es decirme a mí mismo, no, no estoy estresado, no estoy ansioso, no tengo miedo, no, lo siento, me doy el permiso de sentirlo, ya lo sentí, lo hice consciente, ok, entonces ahora sí me mentalizo hacia otra cosa, lo dejo ir, bueno, ahora sí, tengo la capacidad, voy a entrarle a este caso, tenemos oportunidad, estamos haciendo esto, pero primero darle el permiso al cuerpo de sentir, esto es muy importante, vivir nuestras emociones. Bien, gracias Andrea. Y cuando ya no podemos, pues buscar un psicólogo, desde luego. Así es, gracias Andrea, hubiésemos preferido seguir un momentito más contigo, pero tengo a Robert Frías, tu amigo aquí, con quien vamos a conversar en este programa después de la pausa. Gracias a Andrea Manjarrés, directamente desde Colombia, con su tema de cada jueves, siempre interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!